¿Sabías qué? Había de ser el instrumento de nuestra redención. Jesús hizo ese itinerario de dolor desde el pretorio de Pilato hasta el Monte Calvario. Era el Viernes Santo. Hoy el recorde entrañable de estos momentos de la vida de Jesús se ha convertido en oración. Los distintos textos que se han hecho son instrumento, no solo para la oración vocal, sino que puede ayudar a la meditación personal, a la reflexión sobre el misterio de la redención y sobre todo al diálogo íntimo con el Señor. Los textos intentan ser un medio para la oración personal o comunitaria, sobre todo en momentos fuertes que en la liturgia nos invita a asociarnos a la pasión del Señor, por ejemplo en los viernes de cuaresma o en el Viernes Santo.